¿Te has preguntado qué es el ayuno espiritual y cómo puedes ayunar? Quédate y te enseñaré. El ayuno bíblico es un arma espiritual que consiste en privarse voluntariamente de alimentos, pero con el propósito de acercarse a Dios y de tener una comunión íntima con Él. Cabe resaltar que este ayuno no es para perder peso ni hacerte ver más espiritual que los demás. El ayuno es un arma de guerra espiritual que traerá a tu vida rompimiento y victorias. Lo primero que tienes que hacer al ayunar es tener una actitud humilde. Mire lo que dice Mateo 6 del 17 al 18. Dice, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los fariseos no tenían resultados en sus ayunos por su actitud soberbia y orgullosa. Número 2. Te privarás de la comida. Esto puede ser parcial o totalmente. Los ayunos parciales pueden incluir alimentos como verduras y lo puedes hacer por varios días. Mientras que los ayunos totales consisten en solo tomar agua. Número 3. Destina un tiempo de oración. Es necesario tomar un tiempo durante el día mientras estás ayunando. Número 4. Determina el propósito del ayuno. Determina en qué área de tu vida necesitas que Dios trabaje en ti en ese ayuno. Si eres una persona que está iniciando los caminos del Señor y que nunca ha ayunado, puedes ayunar de 7 de la mañana a 12 del mediodía con un ayuno total donde solo bebas agua y puedas dedicarle un tiempo hermoso de oración y de intimidad con Dios. Verás como Dios se va a manifestar en tu vida y vas a ver un cambio profundo y total en tu vida y en tu crecimiento con Él. Si vas a ayunar, escribe voy a ayunar. Dios te bendiga.